Jorge Rial estalló de furia en medio de su programa de intrusos contra Nacho Viale, afirmando que el productor trabajó para los servicios de inteligencia en relación a la histórica visita de Natacha Jaita al programa de Mirta Legrand en marzo de 2018, y aseguró que la denuncia del juez Alejo Ramos Padilla, quien imputó al fiscal Carlos Stornelli por extorsión, lo comprueba. El conductor de América dijo que el programa de Mirta volverá al aire, si es que Marcelo D'Alessio los deja. Tenemos que hablar de eso, porque nos hacemos los boludos, pero está comprobado que, y el juez Ramos Padilla hizo la presentación, aquel famoso programa de Natacha Jaita en lo de Mirta fue preparado por los servicios de inteligencia en convivencia con Nacho Viale, inició su duro descargo real. El cruce de llamados de un exfiscal y agente de la AFI con Nacho Viale es escandaloso. Hubo entre 46 y 50 y pico de llamados en la previa con alguien que no fue al programa. Había con Natacha pero ella fue invitada, está bien, pero con un agente de la AFI hubo, y si quieren se los muestro, enfatizó el periodista. Yo subí a mi cuenta de Twitter el cruce de llamados, es escandaloso esto. El programa de Mirta fue usado esa noche para operar a Carlos Pañi, Alejandro Fantino y Enrique Pinti entre otros, aseguró Jorge. ¿Van a seguir haciéndose los giles con eso? Con la puesta en escena, esa mesa la armó la AFI, Natacha e Ignacio Viale. No nos hagamos los giles, porque en esa mesa se atacó un montón de colegas, de una manera descarada, y a muchos colegas de este canal sabiendo que era mentira y sabiendo que fue preparado, reafirmó Furioso. Rial también apuntó contra Ana Polero, una periodista de Infobae que según él es una trabajadora de los servicios de inteligencia. Había una agente llamada Ana Polero que estuvo presente en el estudio y le iba tirando todas las cosas a Jait. Lo cuento porque nadie lo hace y porque el tema de Ramos Padilla está censurado, reveló. Fue una operación hecha por alguien que dice ser compañero nuestro, Nacho Viale. Armó una mesa para los servicios de inteligencia, sentenció el conductor. En 2018, Rial efectivamente había compartido una serie de imágenes de los presuntos llamados de Viale con un exfiscal de la nación. Los cruces de llamadas para armar aquella famosa mesa de arroba Myrtale Grand con Natacha. Aparece el exfiscal y empleado de la AFI Eduardo Miragaya y arroba Nacho Viale con muchas llamadas. Muchas. ¿De qué hablaron? Escribió en Twitter por aquel entonces. En abril de ese mismo año, también había apuntado contra Polero. En TN dicen que arroba Poleroana labura para los servicios. No era muy buena. Todos nos habíamos dado cuenta, disparó de manera irónica. Posteriormente, a la periodista se le alanó la casa al igual que a Natacha. Los servicios entraron en pánicopic.twitter.com barra su7v8elp.jorgerial.arroba.arrialjorge. April 5, 2018. También hallan la casa de arroba Poleroana, asesora de arroba Natacha Haiti y ex empleada de los servicios. Las medidas las solicitaron a Rivas y Magdalani de la AFIPIC.twitter.com barra Q2QI495HR.Jorge Rial.arroba.arrialjorge. April 11, 2018 no es la primera vez que Rial destroza al nieto de Mirta por este caso. Luego de la defensa de la chiqui tras la polémica en su mesa, el conductor de intrusos expresó sus dudas respecto a él. Mirta dijo que no quería llevar a Natacha a su programa. Le creo. ¿Quién le insistió entonces, con qué argumentos, por qué tanto interés, qué negocio o qué favor devolvió Nacho Viale como para llevar a esa humillación pública a su abuela? Raro, todo raro, comentó el periodista en abril del año pasado. LL Galería de Imágenes. LL Galería de Imágenes.